autoridades e instituciones para que propongamos ideas, medidas, proyectos o cualquier otro procedimiento que nos permita fortalecer la soberanía y la expresión libre de la voluntad del pueblo durante los procesos electorales en México. Este llamado que he denominado blindaje democrático es de interés amplio, es decir, ni está circunscrito a partido político alguno ni a tendencia ideológica restringida. Por el contrario, independientemente de filias y fobias, a las oaxaqueñas y oaxaqueños todos nos afecta el fraude y los abusos, el despotismo y la negligencia, tanto de gobernantes como en partidos, árbitros y tribunales. Así, todas y todos podemos participar con propuestas y sin ningún tipo de censura ni limitación. Se trata de que la innovación, el ingenio, la inteligencia y el talento nato de nuestro pueblo sea utilizado en pro de la causa más necesaria, la que se nos impone en este 2017 de cara al 2018, que es el blindaje democrático de nuestra soberanía, de nuestro derecho a decidir. Como una primera...